Parientes de adultos mayores que necesitan la entrega de insumos realizaron un plantón ante la EPSM de Imas para pedir que se haga efectiva la entrega, ya que se trata de la vida de personas que no pueden valerse por sí mismas. Liliana Ángel madrugó para la EPSM de Imas a pedir que se le entreguen los insumos para su tío de 90 años, quien está postrado en cama y depende solo de los cuidados de su sobrina, quien no cuenta con los recursos para la compra y los pañales que requiere. Estoy haciendo una protesta pacífica, no necesitaría llegar a las cosas de abuso, simplemente estoy reclamando unos derechos que han sido vulnerables para unos abuelos. Medimas es una entidad que nos tiene enredados con la entrega de insumos, una farmacia llamada Surtidroga en la ciudad de Tuluán, dice que no nos hace entrega, que porque Medimas no le ha hecho cancelación de unas faturas que le tienen pendiente a ellos. Entonces me viene a penosa obligación de hacer lo que estoy haciendo, porque no doy más comprando pacas de pañal, teniendo tutelas a mi favor, desacatos y arrestos. Claro, el que necesita y en ese momento ya sé cuánto tiempo. Me deben entrega desde el mes de mayo y a la otra señora le deben desde el mes de abril, a doña Leticia. Entonces, mayo, junio y ya la otra semana reclamo la entrega de julio y si no me han entregado mayo, mucho menos julio. Y uno va a la farmacia y lo que le dicen es que Medimas debe una plata y que por eso no nos hace entrega. Viene uno a Medimas y Medimas dice que ellos nos deben plata, o sea, se tiran la pelota para ir para acá. ¿Por eso está dispuesta a quedarse aquí hasta cuándo, hasta qué hora? Si Medimas a mediodía no me hace entrega efectiva de los insumos de ellos, yo me voy a amarrar y me voy a una protesta de hambre. Porque es que Medimas cree que es que nuestras familias son payasos, ellos no son payasos, son seres humanos que necesitan una saludina. Un caso similar es el de Liliana Acosta, quien su familiar de 80 años tampoco puede valerse por sí misma. Ella necesita pañales, necesita la crema, el ensure. Ella es una abuela que hay que lidiarla del todo. Y hace, ya hace, lo que fue abril le entregaron, lo que es mayo, junio, nada que le entregan, lo que es los insumos. ¿Qué le dicen? ¿Qué respuesta le dan? ¿Cuándo se los pueden entregar? ¿O qué le dicen? Pues en mayo se llevó las órdenes a Medimas, que están en estudio, que están en estudio. Me las entregaron ahora en junio y me dijeron que la traje a la farmacia y lo que me dicen es que la farmacia no tiene convenio. Es que sí tiene convenio, pero que hasta que no le pague Medimas una plata que tienen que cancelar, entonces que ellos tampoco entregan. Entonces, pues ahí sí no se sabe. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Ya ha metido tutela, desacato? No, pues yo, o sea, lo mío es de tutela porque lo mío siempre ha sido con tutela. Y por ahora no he metido desacato porque pues eso es como, entonces por eso buscamos como este medio. ¿Y qué piden en este momento entonces? A ver que me colaboren con la entrega de los insumos de ella, es lo único que pido. CNS Noticias se comunicó con la EPS Medimas, que actualmente evalúa los casos para dar una respuesta oportuna a los usuarios.